A ver, ¿por qué seguimos? No, Enger, antes que todo, Enger, antes que todo, ustedes saben que hace dos días, el chofer del comunicador Iván Ruiz y su esposa fueron ultimados por razones desconocidas. Entonces, anda un video circulando en las redes sociales que se ha hecho viral de Iván Ruiz, un poco enojado. Entonces, lo tenemos ahí para que ustedes lo escuchen. Denle audio, muchachos. No estén usando video, venga aquí de frente y dígame lo que usted quiera decirme. ¡Collo! ¡Cálmate, Iván! ¡Cálmate, hermanito! ¡Cálmate! Aquí hay muchos comemierda, coño, que quieren jugar con la moral ajena. ¡Cálmate, Iván! Y ya está bueno. No, oye, es que uno llega un momento en que ya... Entiendo, te entiendo, te entiendo, pero cálmate. A mí nadie me puede señalar en este país. Y no soy un santo, pero no me pueden señalar. ¿Para qué eso comemierda, coño? Estén hablando mierda. Por amor a Dios. Todo esto, porque la gente en las redes sociales dicen que como un presentador de televisión andas con un policía de chofer. No, porque, mira, yo no estoy muy empapado en ese caso. Iván Ruiz, Iván Ruiz, una gente que ha ayudado mucho a este país. Sí, sí. Y gestiona muchas ayudas. No sé, porque a veces hay policías que tienen otro trabajo. ¿Entiendes? Puede darse el caso, no estoy afirmando nada. Puede darse el caso que él tenga un militar, que cuando él no tiene sus funciones, sea el chofer. O sirva de seguro. Yo no me he enterado de eso, no le puse mucha atención. Porque aquí hay policías que son taxistas después que salen de trabajo. Que tienen otro empleo porque a veces no le da lo que ganan. Entonces, no veo el cual usted ponerse loco por esta situación. Porque eso tiene mano extraña. Cuando hablo de mano extraña, usted sabe que los que están dolidos todavía no aceptan, que es otro momento que estamos viviendo. ¿Entiendes? Exactamente. Eso no es nada. Un día que Dios me dé la oportunidad de tener un chofer, yo puedo buscar un cocinero. Amigo tuyo. Sí, ven, para que me mueva a amagar la madura. Después que salga de trabajo, tú vienes aquí. Vamos, que mueva mami. Después que tú salgas a las 12, tú pasas por mi casa, la muevas, la diligencia. Y ya, cuando vino a ver, salía ese hombre, hacía poco tiempo, en su turno. Y después era chofer. Sí. Entonces, para ahí está como muy desorientado. Más no cura de política. Claro, eso es político. Sí, porque él nos dijo que en su hora libre el policía le hacía servicio a él, como conductor de su vehículo. Un extra, se llama, ¿es un extra? Una entrada extra. Eso no es nada un general que quiera ser chofer. Entonces, se enfocan en hacer daño. De una vez, eso es, claro. Claro, ¿y quién es este? ¿Y quién es el otro? ¿Eh? No, no, está mal eso. Está mal porque cada quien se busca su comida como sea. Hay una llamada, una llamada. Hello, bueno. Hello, bueno, Néstor. Bendiciones de Dios para ti. Ay, nuestro hermano Julio César, de Pimentel. Saludos. Bendiciones de Dios para ti, tu familia y tu madre y a Camila y al otro joven. Amén. Néstor, mira qué es lo que pasa. La Policía Nacional es un cuerpo castrense que recibe al Estado y a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Hay un desayunamiento en la Policía Nacional. Mira, yo fui a ver a la Victoria tres años. Oye bien, tres años. Fui a ver a la Victoria, fui a ver a la Victoria, fui a ver a la Victoria tres años en la casa de Babel de Mau. Oye bien, que hay lo que me picaba mucho mosquito. Y mira qué es lo que está pasando en la Policía Nacional. Cuando tú, cuando a ti te den dos días libres, principalmente el pueblo oficial, tú tienes derecho a trabajar en una tienda. Mira, yo trabajo en la tienda de la suerte también. Uno puede trabajar ahí. En la tienda de la suerte hay cinco policías trabajando. O sea, ¿qué pasa? Los policías cuando salen de su servicio, su nocturno, que hacen nocturno de noche, de día a cinco de la mañana. Entonces al otro día, para uno completar su edito, tiene que irse a una tienda, a un caribe pre, a un etcétera. Porque la Policía Nacional ahora es que está ganando un noche listo. Porque el señor presidente, Luis Abinadei, subió tres mil o cuatro mil pesos. ¿Qué pasa? Entonces lo que gana un policía, si quiere ser serio, no va a estar macoteando como estos jovencitos que van acabando ahí la policía. Masacrando a la juventud. ¿Por qué? Porque la policía viejo, que tenga un chico de vergüenza, se están saliendo todos de la policía. Porque ya no hay respeto en la policía. La policía quiere hacer trabajo. ¿Qué pasa? No lo dejan hacer. Porque inmediatamente un policía le da un maquinazo a un tipo de eso, un tigre, va para la calle, policía, y allá lo esperan. Tú sabes cómo. Claro, claro. Entonces, esas son cosas que hay que saber manejar. Entonces, Iván Ruiz tenía ese oficial después que salía a su servicio. Claro, que es válido. Porque tú sabes que uno se la busca, ponme un servicio dos veces a la semana. Claro, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso, nuestro hermano Julio César. Muchas gracias. Permítese yo para que cuídate. Desde Pimentel, Julio César, un saludo a nuestra gente de Pimentel, que cuando uno va para allá, yo, la gente se vuelve loca. ¡Papá Tarima! ¡Toma una torta! Señores, es cierto, lo que nos dice Julio César es que fue militar, policía, que pueden hacer su servicio después que usted hace su turno, tranquilo. Un turno de día cinco de la mañana, ya usted duerme dos horas, ya a las ocho, a las nueve, está usted en su otro trabajo. Exactamente. No se acuerda a lo que era. Esa política, tenemos que dejar esa política barata. Sí, está poniendo la gente en lo que no está. Sí. También.